Hola amigos, ¿cómo están? Espero que tenga un feliz inicio de este mes. Comenzamos con la información y en Santa Cruz, muy temprano, un fuerte incendio alarmado a los vecinos. Este incendio está registrado en un restaurante. Estamos allá durmiendo y cuando el ventarrón, escuchamos la chispa de los cables por allá, de ahí no pude hacer nada, todo se ardió, todo el viento, el viento arrasaba todito, no pude salir nada. Tiene muchos objetos inflamables, ahí también funciona un restaurante, ¿verdad? Sí, un restaurante y es el negocio de mi madre. Lamentable lo que ha ocurrido cerca de las 6 de la mañana, este terrible incendio se registró en la avenida Paraguay, entre el tercer y cuarto anillo de Santa Cruz. Una pulpería y restaurante fueron afectados por las llamas del fuego que se expandieron por el fuerte viento, llegando incluso a afectar a las viviendas colindantes. La desesperación de los vecinos fue tal que salieron a pedir ayuda. Afortunadamente, unos minutos después, los bomberos lograron sofocar el fuego. No hubo personas heridas, pero sí daños materiales de consideración y la policía está investigando qué habría originado este incendio. Ya en La Paz, los choferes ya han iniciado con sus medidas de presión, ¿no es así? John Guzmán, infórmanos desde dónde además. Tome sus previsiones porque el día de hoy, tal y como lo anunciaron en el sector de los choferes, ha salido a las calles primeramente para bloquear a primeras horas de la mañana. Posteriormente, marcharán rumbo a la Alcaldía Municipal exigiendo varios temas. Uno de ellos, por ejemplo, el incremento del pasaje en 0,50 centavos. El segundo, de que se aumente el número de pasajeros, que ahora por lo menos se lleva ocho por el tema de la pandemia, porque señalan que están trabajando a pérdida. La Alcaldía Municipal con seguridad también tendrá una respuesta a estos pedidos que hacen los choferes, que por el día de hoy también están cerrando varias arterias de la ciudad de La Paz. Así es, John, en diferentes puntos de La Paz hay bloqueos, así que tome sus previsiones. Vamos ahora hasta Cochabamba, donde también se registran bloqueos. ¿En qué lugar, Martín Colque? Aquí en la avenida Petrolera, en el kilómetro 5, se ha establecido un punto de bloqueo en el ingreso justamente al botadero de Caracara. A pesar de la cuarentena rígida, este grupo de autoconvocados está en esta medida de presión, se encuentra ya por tercer día, insistimos, y lo lamentable es que los carros con basura no pueden ingresar a este lugar, y aquello genera que una importante cantidad de desechos se estén acumulando en calles y avenidas de la ciudad de Cochabamba. Ese es el panorama que se vive a propósito de este marco de rebeldía, también a la cuarentena rígida establecida por las autoridades del eje metropolitano del departamento de Cochabamba. Sí, Martín, que lamentable que persistan los conflictos, o sea, por tercer día consecutivo en el sector de Caracara, esto en Cochabamba. Amigos, hasta aquí la información, en cualquier momento retornamos con más permiso.